A ver, para que entiendan, para que entiendan o para que entiendas tú que me estás escuchando. Tu vida no es trascendente, ¿ok? Síganme porque esto es muy importante. Tu vida no es trascendente. Nada de lo que tú hayas hecho en el pasado, estés haciendo hoy en el presente o vayas a hacer en el futuro, es trascendente. ¿Ok? Nadie puede impactarte, ni tú puedes impactar a nadie. De repente existe un pequeño círculo de tu familia donde eventualmente puede trasuntar cierto legado, que no pasa de ahí. Porque apenas esa persona pueda deshacerse de tu legado, pasa al siguiente capítulo y se olvida de ti. Es decir, tú no vas a trascender. Escúcheme porque esto es muy importante. Tú no vas a trascender. Nadie ha trascendido de tal manera que afecte tu vida. Tu vida no es afectada por nadie. Ni por Carlos Marx, ni por la madre Teresa, ni por Gorbachev, ni por Ronald Reagan, ni por MacArthur, ni por Carlos Magno, ni por Napoleón, ni por Hannibal. Pero, ninguno de ellos puede afectar tu vida. Nadie ha podido afectar la vida de nadie. El imperio romano cayó en el año 476 después de Cristo. Muchos han tratado de transformar el mundo. No lo han logrado. Nadie lo ha podido lograr. Absolutamente nadie, el ser humano, ha intentado, a partir de su unicidad, ser trascendente y, de alguna manera, inmiscuirse en la vida de terceras personas para modificar o afectar sus vidas. No lo han logrado. Ciertamente existen ideologías que han afectado a las comunidades, a las sociedades. Y han logrado transformar, de alguna manera, por un cierto periodo de tiempo, a veces dos o tres centurias, la vida de estas personas. Pero no han pasado de eso. Después, el ser humano se ha retrotraído a sí mismo y ha vuelto a insistir con su propia hipótesis de vida. El ser humano persigue su propia hipótesis de vida. No acepta interferencias de terceras personas. Tú puedes asociarte con una tercera persona a favor o en contra del aborto. Te puedes asociar con una u otra persona a favor de todas estas ideologías de géneros o cosas por el estilo. Pero en realidad, nunca vas a poder afectar a nadie, ni nadie te va a poder afectar a ti. Y el ser humano ha nacido, ha sido creado, con esta capacidad de libre albedrío, de poder decidir. Ahora bien, ¿hasta dónde estamos en capacidad de decidir? Decidimos hasta donde la ley nos lo permite. Escúcheme, porque esta parte es muy importante. Tú actúas en la medida que la ley te lo permita. El día que tú transgredes los derechos de un tercero, ese día terminan los derechos que tú creías que tenías. Porque el tercero te dice un momentito, hasta acá llegaste, no puedes avanzar más. Entonces, tu propuesta transgresora termina cuando te encuentras con las necesidades y los derechos de una tercera persona. Ahora bien, si tú no puedes afectar a nadie, si nadie te puede afectar a ti, ¿qué te queda? ¿Qué es lo que te queda? Te queda negociar. Empiezas, el capítulo de la negociación, empiezas a negociar cómo, cómo qué, no, vivir, no, subsistir. En este momento nadie está viviendo, nadie vive, loco, la gente está subsistiendo, todos subsistimos, subsistimos. El trabajo te permite subsistir, es decir, regresemos al tópico que estaba tocando hace un momentito. Como no puedes afectar a una tercera persona y una persona no te puede afectar a ti, decide negociar, ¿negociar para qué? Para poder subsistir. ¿Dónde subsiste? Subsistes en el planeta Tierra. Es el único que te permite, ¿qué? ¿Qué cosa es lo que te permite el planeta Tierra? A ti, a los insectos. A todos los animales, a los peces, a las aves. ¡Respirar! ¡Respirar! Tú respiras el mismo aire, oxígeno, que respira un cocodrilo, ¿ok? Y que respira una tortuga de las Islas Galápagos. ¿Qué es lo que te quiero decir, loco, loca? Tú no eres importante. Tú no eres importante. Métetelo a la cabeza. Tú no eres importante. Tú no le interesas a nadie. Tu papá y tu mamá te pueden querer mucho y por ahí tu hermanito y tu hermanita. Pero no trasciendes de ahí. El día que agotes a tu pareja, tu pareja buscará otro u otra. Tú no puedes afectar la vida de una tercera persona. Lo que sí puedes hacer es trascender colaborando para que esa persona salga adelante, pero hasta ahí llegas tú, porque de ahí tienes que desasociarte de esta persona para que esta persona pueda salir sola hacia adelante. Pero tú no puedes afectar la vida de terceras personas. Sí, a partir de una gran donación. Sí, correcto. Pero una vez que haces la gran donación, tú te retiras y esas personas empiezan a crecer por sí mismas. Tú afectas a alguien en la medida que exista un proceso de simbiosis donde sigues todavía unida a esa persona a partir de la colaboración. Pero eso en realidad no existe. El ser humano es tan egoísta que prefiere obviar el conducto de la colaboración que ha recibido de parte tuya y de manera obsecuente negarlo para poder intentar trascender desde sí mismo. Nosotros, los seres humanos, que cuando nacemos decimos mío, 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 somos excesivamente egoístas. El egoísmo es la naturaleza del ser humano. Lo voy a volver a repetir. El ser humano es ser humano porque es de naturaleza egoísta. El egoísmo es lo que nos distingue como seres humanos. Gracias a Dios hemos descubierto la Escritura. Gracias a Dios hemos descubierto la polis. Gracias a Dios se nos legó una constitución. ¿Cuál es la constitución? La Biblia. La Biblia es una constitución que nos ha permitido vivir en sociedad, respetar los derechos de terceras personas. ¿A partir de dónde? De los diez mandamientos. La ley de Moisés. Tú no eres importante. Tú no trasciendes para nadie. Nadie trasciende para ti. Y es por eso que la única persona que logró cambiar el destino de la humanidad y sigue trascendiendo en la vida de terceras personas, porque su unicidad no es finita como la nuestra, sino que es eterna, es Jesucristo. Jesús es el único que ha podido trascender la historia de la humanidad. Es por eso que la Biblia es el bestseller más vendido de la historia de la humanidad. Es el único que ha podido modificar la vida de terceras personas, la tuya, la mía y la del resto de la humanidad. 7.7, 7.8 millones de habitantes. Tú no eres importante. Sácate esa estupidez de la cabeza. Tú no eres importante. A nadie le importas. A nadie le importas. Nadie está pendiente de ti. Tú no estás pendiente de nadie. Nadie quiere ver tus fotos en Instagram. A nadie le interesa. Todo lo que les interesa es recoger de esas fotos lo que les favorece a ellos. Dios, como yo quedo fortalecido de lo que estoy viendo de ti. Entiéndanlo, métanselo a la cabeza. ¿Tan difícil es? Tú no eres importante. Yo no soy importante. Ni tú ni yo trascendemos para nadie. El único que pudo trascender y sigue trascendiendo es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Mesías judeo-cristiano. El mismo Mesías de la Iglesia Ortodoxa Rusa, de la Iglesia Ortodoxa Griega, de la Iglesia Ortodoxa Armenia, de la Iglesia Apostólica Romana, de los evangélicos. No de los mormones, no de los testigos de Jehová. Jesucristo. No le interesas a nadie, loco. No le interesas a nadie, loca. Quítate esa estupidez de la cabeza. Todos los selfies que te puedas tomar son intrascendentes. Completamente intrascendentes. A la gente le importó un huevo. ¿Quién eres tú? Nadie quiere saber de ti. Quítate esa estupidez de la cabeza. De que tú vas a modificar. La vida de terceras personas. Tú no eres nadie. Yo no soy nadie. No somos nada. Somos criaturas de Dios. Dios nos ha creado para que vivamos en comunidad. Para que colaboremos el uno con el otro. No para que trascendamos. Miren ustedes la Argentina. Una señorita de 33 años se casa con un presidente de la república. Perón. Y termina por modificar la historia de toda una república. Y llevarla al caos total. El peronismo. Por considerar que Evita fue trascendente. Es que todo un país se ha ido a la mierda. Es un país arruinado. No por Perón. Sino por Evita. Evita es la responsable. Pero sobre todo el pueblo argentino es responsable de haber adorado a la imagen de Evita. Evita no es nadie. No es absolutamente nadie. Nunca fue nadie. Como tú y como yo. Un ser humano común y corriente. Pero en la Argentina la han tomado como una suerte de semidiosa. Y ha destruido completamente quizás el país más bello y más rico del mundo. Con un capital académico intelectual monstruoso. Es un país pobre. Arruinado. Ustedes entienden de estas cosas. Yo les hablo y no sé si me están siguiendo en realidad. Pero... Anyway, ahí lo voy dejando. El único que pudo transformar la historia de la humanidad es Jesucristo. El Hijo de Dios. Dios les bendiga. Ahí los dejo. Chau, chau.